No me voy a olvidar, es mi beba, es su pillero Como me voy a olvidar, es el sacero, es el machinero Pero te vengo a detener, porque este año quiero la vuelta Y si salimos campeón, toda la vida será una fiesta De mi unión, volver a verte, con este marcha de la fuente, y yo no voy a pasar, 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 ¡Aguá! 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 ¡ coulda una fiesta!